Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no dura mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y no vas a volver Aparraíte la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y no vas a volver Aparraíte la pared Ya que te vayas a la pared Bota yo el fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo yo saber lo que me hiciste Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo yo saber lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Y no te vayas a envolver Aparraíte la pared Ya que te vayas a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas por ver Si lo hacemos y tú me vas a volver Te voy a reír de la pared No hay un caso que quieres volver Pero no te vayas por ver Si lo hacemos y tú me vas a volver Te voy a reír de la pared Y no te vayas por ver Te voy a reír de la pared Te voy a reír de la pared